Nos encontramos haciendo las verificaciones, que todas las atenciones que nuestro alcalde Mario Durán ha proporcionado se estén cumpliendo a su mayor esfuerzo, como el tema de salud, como el tema de alimentación, como el tema de abrigo y todo lo necesario para poderle dar la ayuda a estas personas. A raíz de la tormenta, hubo una de ellas que el día sábado, que tuvo uno de los mayores impactos, pues se movió de manera preventiva, se hizo un albergue de manera preventiva en la comunidad La Fama, en la cual nos encontramos en estos momentos y pues gracias a Dios de esa manera se pudo resguardar las familias. En esos momentos tenemos 27 personas albergadas, sin embargo en el pico más alto tuvimos 37, entre niños, adultos, personas embarazadas, tenemos también niños casos con autismo. En el albergue se les está dando totalmente la atención, desayuno, almuerzo y cena a los tres tiempos, medicina, conductores, revisión casi cada diario.